Lo que nosotros sentíamos en aquella época era como que estábamos haciendo la música moderna, la música contemporánea que nos gustaba a nosotros, que lo que nos gustaba era Franz Zappa, lo que nos gustaba era Jimi Hendrix y lo que nos gustaba era la sensación, la provocación, la tensión, la fuerza de esta música nueva que estaba entonces volviendo loca toda la industria. Entonces nos gustaba eso, pero pasaba por el tamiz del flamenco, en cuanto a la estética flamenca y en cuanto a los procedimientos, no solamente en cuanto a la forma, sino en cuanto al fondo. En los años 70, la labor de los productores y programas de televisión, como Musical Express, Popgrama o Mundo Pop, fueron fundamentales para conocer las nuevas tendencias.